Iniciando emisión, estás en directo. Empezamos, 12 de Perú, 19 de Alemania, 14 de Argentina. Dígame en su país qué hora es, reporter de Perú. Ahí está. Salud, salud, dinero y amor. Bueno, este es un tema para mucha gente que no tiene pareja y que se muere por tener pareja. Como dicen, el casado quiere salir de ahí, el soltero quiere entrar. Entonces, mucha gente está a veces obsesionada por tener pareja y como lo dije en la presentación, agarran a la primera bucala y se les cruza. O, como digo yo, el primer estropajo. Entonces, yo tengo varios puntos en los cuales les voy a explicar que tienes que pensar muchísimo antes de decidir en tener una pareja. Porque hay gente que no puede vivir sola, hay gente que necesita tener a alguien a su lado. Entonces, primero saludando, Jacqueline. Hola, hola. Sergio Gutiérrez desde Stuttgart. Ana Díaz. Hola, muchas gracias, muchas gracias. Acá yo estoy muy feliz, muy feliz. Porque, vamos a ver, ¿qué pasa? Estoy esperando la llamada de una amiga suscriptora que viene acá a Alemania. Obviamente a visitar el país, pero me va a visitar acá en Hamburgo. Así que estoy lista, esperando su llamada para poder salir a recibirla y a salir a pasear. ¡Uy, bebé! Sí, entonces, ese tema de tener pareja normalmente es la sociedad la que nos obliga a tener pareja. Si tú estás solo o sola, prácticamente te están obligando porque no tienes pareja, debe ser una persona insoportable, por algo estás sola, por algo estás solo. Entonces, muchas veces uno, para evitar que la gente le siga preguntando, busca pareja y está dentro de una relación que quizá no es lo que desea, quizá no es lo que quiere, pero ya por obligación, para que no molesten, lo aceptan. Entonces, yo te estoy dando ahora unos puntos para que tú hagas lo que tú quieras, no lo que diga la gente, no lo que diga la gente. A ver. ¡Hola, Patala! ¡Hola a todos! ¡Hola, Cris! Chaquila, ¿de dónde eres, Chaquila, 9719? ¿Tú eres de Bolivia? ¿Ah? Elvira Sosa, o Leona. Año o tarde, ¿eh? Estaba diciendo que mucha gente que no tiene pareja, prácticamente se siente presionada por el resto, que por qué no tienes pareja y es hora que tengas hijos, quién te va a cuidar cuando seas viejita. Entonces, nos obligan prácticamente a tener pareja. Entonces, hay mucha gente que dice, sí, estoy buscando, estoy buscando, pero como que tuvieras la obligación de tener alguien a tu lado. Hay gente que muere sin pareja, hay gente que puede vivir sola mucho tiempo y hay gente también que la ha maltratado tanto que prefiere no tener pareja. De verdad, más vale solo que mal acompañar, ¿no? Mucha gente dice, para que me estén envenenando, para que me estén volviendo loca, prefiero no tener pareja. Yo conozco muchísima gente de primerísima y están, entre comillas, solos, solas, pero la vida no es solamente tener una pareja. La vida es mucho más, mucho más. Incluso hasta puedes avanzar más cuando estás sola o solo. Que dice, Elvira, hola, Shakila, de Ecuador, Cris, eres tú, Shakila, la que vino a visitarnos acá en Burgo, ¿sí? Dímelo, dime que sí, dime que sí, por favor. Dime que eres tú. Ah, estoy festejando el cumpleaños de mis hermanas y no puedo faltar a la cita con Cris. Guau, qué linda, pura apreciación social. Me parece, bebé, ¿sabe quién está acá? Shakila, la chica de Ecuador, ¿no? O de Bolivia era, ¿no? Ah, guau, bebé. El primer superchat, no lo puedo creer. Gracias. Guau, Sergio Gutiérrez, qué lindo, de verdad. Alegra la vida, alegra la vida. Mire, casi no hago porque yo pedí que alguien me contara una historia. Nadie me escribió, me sentí muy triste, pero dije, no, tengo que hacerlo. Aunque nadie me cuente ninguna historia, buscaré un tema para... Guau, 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 guau. ¡Ah! ¡Súper chat! ¡Gracias, Sergio! Un beso hasta Estuga. Acá le voy a guardar en mi bolsita. Acá está mi bolsita con la bandera. ¡De Alemania! ¡Gracias, Sergio! ¡Qué buen comienzo! Domingero suena a mañanero. ¡Gracias! ¡Oh! Guillermo Aníbal, no lo puedo creer. ¡Uy, qué lindo! Vale la pena, de verdad. Por eso que hago todos los días el vivo, porque me encuentro con gente que, guau, no soy esa persona. No te preocupes, Shakila. Guillermo, cuando quieras contarme tu historia, acá estoy. Tú sabes, no doy nombres, no doy países. Entonces, me encantaría años que te correteo con la historia. Bueno. Lidia Martínez Romo. Hola, Cristina. Hoy sí, alcanzo a verte. Gracias. Guillermo, desde la Ciudad de Buenos Aires. Claro, sí me acuerdo. Me acuerdo porque yo tenía alguien que se llamaba Guillermo. Por eso que me acuerdo de tu nombre. Alejandra. Hola, Cristina. Hola, la gente. Cris, te veré un ratito. Ya di mi like. Gracias, Laura MTS. Entonces, el tema es ese. Como siempre, ustedes saben, yo investigo, analizo, saco mis conclusiones. Y cada vez que voy haciendo un tema, me acuerdo de diferentes situaciones. Y viene mezclado el tema con anécdotas. Tengo muchísimas anécdotas. Entonces, mucha gente que está sola y que la presiona para tener pareja, busca una pareja y a veces no es la adecuada. Entonces, yo he juntado, me parece, esta enseñanza buenísima. Obviamente, la he apuntado porque no me da la cabeza para tanto, pero dije, voy a empezar con esto porque me parece hermoso, muy didáctico y que abra los ojos a mucha gente que quizá está en una relación por costumbre, en una relación por soledad, en una relación por el que dirán, ¿no? Y no son felices. Entonces, aquí viene la enseñanza que me pareció estupenda. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice así. Gente necesitada de pareja. La necesidad tiene cara de perro. Yo me río, pero es un poco, como le digo, yo desdramatizo, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene la necesidad cara de perro, ah? Cuando el perro tiene hambre, come cualquier cosa, ¿sí o no? Ah, es difícil comparar a un perro con un ser humano, pero hay muchos perros que son muy humanos. Así que, ahí, así es. Número uno. Si estás desesperada o estás desesperado, no vas a ver los defectos. Cuando uno está desesperado, cuando uno está muerto de hambre, es, por decirlo, de amor, no vas a ver defectos. Todo lo vas a ver hermoso, todo lo vas a ver perfecto. Te ciegas. Como dicen, tienes la dopamina flor de piel. Entonces, ¿cómo estás? Dopado. ¿Por qué? Porque tienes hambre. Y con hambre, hasta el pan duro es rico. Número dos. Idealizas. Idealizas la relación. Entonces, ¿tú crees que esa es la... ¡Patí, hola, hola! ¿Tú crees que esa es la felicidad más grande que has sentido en encontrar en esa persona? Ya estás pensando en tener hijos, en casarte, lo ves lindo, hermoso, no le ves un solo defecto. No huele a nada, está súper lindo, está precioso. O preciosa, te estás cegando totalmente. Entonces, y si le ves algún defecto, tú crees que lo puedes cambiar. No, yo lo voy a cambiar poco a poco. El amor, todo lo puede. Pero cuando pasa el tiempo y el hambre pasa, los defectos comienzan a salir y viene el arrepentimiento. Y tú dices, ¿cómo me metí en esta relación? ¿Cómo me lo saco de encima? Y hay gente que son muy dominantes y a veces los que necesitan y los que tienen hambre son muy sumisos. Entonces, es una mezcla del hambre y la necesidad. Y número cinco, detalles que no ves cuando tienes hambre. Ay, no pensé que él fuera así. Yo pensé que era diferente. Pero lo noto que tiene un carácter terrible o la noto que no es la misma persona cuando la conocí el primer día. Me ha decepcionado y ya estoy arrepentida o arrepentido de esta relación. Entonces, número siete, ¿qué pasa? Sales a la calle y justamente lo primero que encuentras es, imagina tu casa, qué cosa hay, un puesto de comida de menudencia, ¿no? Y no quieres ir más allá porque tienes tanta hambre que te comes eso. Y al comerte eso y ya estás lleno, sigues caminando, metiste la pata, no agarraste a la persona adecuada y ves que, wow, me perdí tremendo churrasco por comerme esta menudencia. Entonces, esa es la necesidad de querer tener pareja y, como yo digo, entre broma y broma, y te agarras al primer estropajo que se te cruza. Sí o no, se quedaron todos calladitos. A ver, patipán, ahora aquí llegaste a tiempo, muy bien. Hay gente que no puede estar sola, es lamentable, porque se hacen daño y no saben cómo salir de eso. El hambre y las ganas de comer, se muere la risa. Entonces, te comes lo de la carretilla, que está cerca, pero no te comes tremendo churrasco que está más lejos. Entonces, comparas, comparas esa menudencia que te comiste con la persona y dejaste tremendo churrasco que no comiste. Así que esa es la introducción, se puede decir, a este tema. Porque mucha gente desesperada, yo he contado muchísimas historias de mucha gente que, por decirlo, pasa de mano en mano y nosotros decimos, está como el picaflor, ¿no? Saltando, 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 saltando y no queda con nadie. Para que lo vean que tiene pareja, ¿no? O también no saltan y se quedan con una pareja durante años, ¿no? Por costumbre, por el que dirán y siguen en esa relación. Mejor es estar a dieta. Mejor es estar a dieta. Bueno, ¿qué más? Entonces, yo tengo varias historias muy tristes. Yo, la verdad, siempre les digo, no leo periódicos ni veo televisión, pero cuando voy a hacer el tema, voy buscando y trato de identificarme con nuestra realidad latina. Entonces, yo he visto muchísimos casos de gente que se ilusiona y vengo con el número uno, anécdota, 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 anécdota. Es, son casos reales, una anécdota es un caso real. Entonces, esta historia, para que vean cómo la gente se deja llevar por la ilusión. Una chica, más o menos 45 años, pero parece de 25. No sé si la conocen, los que están en el Perú sí, pero los que están en Sudamérica no. Se llama Vanessa Pérez. Ella, una chica que, la verdad, estuvo con 50.000 parejas. Muy bonita, muy linda, hasta Jaime Bailey la entrevistó. Muy linda, muy alegre, todo perfecto. Y conoce a un chico que está como candidato de alcalde. Entonces, se enamoraron y se casaron inmediatamente. Fue una boda de sueño. Una boda, faltaban solamente los caballos blancos que los lleven en una carretera. En una carreta. Entonces, todo hermoso. Ella decía, ay, mi ramo de flores. Ay, mi vestido. Ay, que el baile. Ay, los anillos. Salen de la iglesia y sale así. Un momento, acá tengo miedo. Sale así. ¡Me casé! Entonces, cuando uno, lamentablemente, sin darse cuenta, alardea mucho, unos besos, unos abrazos. El hombre le metía la lengua por acá y ya, uy, una cosa increíble. No tenían el mínimo respeto hacia la gente. Y era una cosa que, lamentablemente, para nuestra cultura latina, es amor. El amor se le sale por los poros. Entonces, después vienen los lamentos. Entonces, viene lo que yo siempre digo, la convivencia. La convivencia. ¿Quién sabe el resto? Que se quedaron calladitos. Están pensando. ¿Ah? La convivencia. ¿Qué cosa pasa con la convivencia? Si no la sabes manejar, la convivencia mata el amor. Entonces, ellos convivieron y ya no se había dado cuenta, porque estaba con la dopamina, que el tipo era un alcohólico. Tomaba mañana, tarde y noche. Y, al parecer, como él estaba para candidato de alcalde, hicieron toda la boda, con globos incluso, para que voten por él. Entonces, la gente decía, ¿qué es esto? Esto es una boda, es una publicidad para que lo tomen como alcalde. La cosa, que todo duró ocho meses. Yo les he dicho, más o menos, los tres primeros meses son la química, la pasión, todo el mismo. Pero después, ya empiezas a conocerlo. Ya se te va, el chiste ya no te hace reír. Entonces, ya le vas viendo los defectos. Porque, ¿quién va a aguantar un hombre que tome, esté alcoholizado? Y, cuando hay personas que cuando toman, están alcoholizados, se les sale la verdadera personalidad. ¿No? Dice que el loco, el borracho y el niño dicen la verdad. Entonces, el tipo empezó a escupir, a eructar y decía, no lo puedo creer. Porque tú lo ves, un tipo fino, guapísimo. Le dicen el Ken, de lo guapo que es. Y ella también es una chica muy linda, muy positiva. Y la cosa no funciona. ¿Por qué? Porque ella, como estaba con tantas parejas, llega un momento que uno dice, ya quiero una pareja fija. ¡Pum! Me caso. Ya. Se acabó. Creen que firmando un papel, casándose, ya se logró la unión hasta el día que te mueras. ¿No? A ver. Opiniones. ¿Qué piensan? ¿Ah? Oh, pobre chica. De verdad. Holanda. Ay, me muero. Patty Palmer. Sí, de Perú es la chica. El que mucha... Vida perfecta y bonita. Muestra en redes, demuestra lo contrario sin darse cuenta. La chica estaba muy ilusionada. A él también. Mucha gente la criticó a ella, mucha gente lo criticó a él. Siempre las opiniones son totalmente diferentes, ¿no? La cosa que se divorciaron fue terrible. Terminó a las patadas. Enemigos públicos total, total, total. Entonces, esa es la historia de la pareja, de las personas que quieren una pareja y inmediatamente se casan y no lo piensan. Entonces, yo sé que uno se ilusiona mucho y uno quisiera que dura para toda la vida. Pero tiene que ir a paso lento. Yo les he dicho, es largo, pero para darte cuenta que tú, en realidad, tienes una relación que puede caminar, son tres años. En tres años se va la química, en tres años se va la pasión, en tres años se acaba la ilusión. Pero si en realidad es amor verdadero, la química, la ilusión, el respeto y el enamoramiento, puede durar toda la vida. Toda la vida. Sí, puede durar toda la vida. A ver, ¿qué dice Elvira? Aquí en Argentina hay una cantante llamada Patricia Sosa, que se divorció, luego se volvió con su pareja, pero viviendo en casas diferentes. Dice que es más feliz que antes. Incluso Jennifer López se está volviendo a casar. Increíble. Después de 18 años de separado se está volviendo a casar. Bueno, ¿qué cosa es eso? Necesidad de pareja. ¿Qué cosa es? Falta de, quizá quieren que los protejan. Tienen una sensación de vacío. Pero se necesita lo que se conoce, porque estas chicas, estos chicos, tienen muchas parejas, han tenido muchas parejas, no les han durado, entonces quieren seguir en eso. Como ya lo conocen, como dicen, no se extrañan lo que no se conoce. Entonces quieren tener una pareja para decir que están, que no están solos, ¿no? Que no están solos. Pareja es alguien que camina al lado del otro. Pero no te tienes que aferrar. Dolly, Dolly, no sabía que George tenía problemas con el alcohol. Sí, ella lo dijo. ¡Sandra y ve! Yo estuve con mi esposo tres años de enamorados, idas y vueltas, y el 17 de abril cumplimos tres añitos de casados. En realidad, seis años juntos, ¿no ves? Ese es el tiempo. Hay gente que no tiene mucha paciencia. La gente quiere casarse al mes y después se está divorciando al otro mes. Sí, gracias, Sandra y ve. Se te extraña, se te extraña. Dolly, no sabía que George tenía problemas con el alcohol. Ella lo dijo. Dice que vomitaba, vereductaba, que era una desgracia, la insultaba. Terrible. Hasta creo que le escupió la cara. Terrible, terrible, terrible. Entonces, son personas que necesitan tener pareja. Las que necesitan tener pareja son personas que perduran en el afecto. Tienen vacíos y todo esto, ¿sabes de dónde viene? Es increíble. Todo esto viene de la infancia. Esos niños que están aferrados a la mamá, que no quieren que se vaya, y la mamá va corriendo donde él, o madres que también por algún motivo los abandonan. Entonces, son personas que necesitan amor. Y al necesitar amor, se aferran ya de grandes a una persona. Normalmente son personas sumisas y son personas que buscan personas dominantes, ¿sí? Que los dominen. Se sienten como un papá con un hijo. Que los manden, que les diga lo que tienen que hacer. Son dependientes. Son dependientes. Por eso que necesitan un proveedor de amor para que estén juntos para el resto de la vida. Yo cumplo 17 años de casada en noviembre. ¡Wow! 17 años. ¡Qué bueno! Felicitaciones. ¡Felicitaciones! Se me estaba enredando la lengua. Sandra, sí. Yo extraño estar con los en vivo, pero ya mi tiempo tengo. Mi escuela de Ausbildo que está pagando el C1. ¡Wow! Quiero respirar. ¡Cállame, Trujillo! A ver, a ver, a ver. YouTube te ha ocultado. A ver qué dice. ¡Hola, Cris! ¡Guapa! Yo, enamorado, 7 años, me casé. Sacó el mismo día. ¿Cómo? Sacó todo el mismo día que me casé. Macho. Sinvergüenza. ¡Wow! Pero uno tiene que tener ojos. Siempre yo digo, vean las señales. No nos podemos cegar porque como es el amor es ciego, nos cegamos mucho, ¿no? Entonces tengo otra historia terrible, terrible. No sé si ustedes la conocen, se la cuento para que vean cómo la gente puede tener tanta dependencia y solamente para que vean que tiene pareja, para que no la vean sola, ¿no? Siente como que sin pareja como que estás a disposición. Estás en vitrina, estás en oferta. En cambio, ya cuando estás con pareja como que ya sientes que ya eres una persona que alguien se ha fijado en ti y te sientes respetada, ¿no? Entonces, ¿qué cosa fue lo que pasó? A ti. Gracias a ti. 17 años. ¡Wow! No sé si se acuerdan. Es una cosa increíble. Lady Guillén, ¿se acuerdan? Lady Guillén. Yo doy nombres porque son personas públicas, son personas que han hablado en la televisión y han contado todo su tramo. Esta chica estuvo más o menos cinco años. También ese es el límite que aguanta un ser humano. Cinco años con un golpeador. Pero es increíble cómo la podía manipular tanto, tanto a esta chica. Una chica que en su época ella empezó como vedeta, con pelo rubio, como una vedeta, ¿no? Pero regia la chica, muy bonita y todo. Y se empezaron a dar cuenta que le pegaba. ¿Pero qué hacía esta chica? Se quedaba callada. Se quedaba callada. Incluso la llamaron a la televisión para que aclare todo este tema. Entonces uno dice, ¡Wow! A mí me pegan y yo que voy a ir a aclarar. No, digo que no y nadie me va a obligar, ¿no? Pero lamentablemente en nuestra sociedad el que cae a otorga. La chica se fue golpeada, pero así con todos los golpes. Se puso un maquillaje de tal manera que no... ¿De maquillaje? A ver. Ahí, es la luz. Se puso de tal manera el maquillaje que no se lo notaba y se fue ella con su golpeador a la televisión y lo negó rotundamente diciendo, porque habían fotos, pues, ¿no? Que esas fotos eran trucadas y la chica estaba con el cerquillo acá. Tenía toda la frente moleteada. Y le dijeron, levántate el cerquillo para verte. Y dijo, no, yo no tengo por qué levantarme el cerquillo. Y el chico le dijo, ¿por qué la tratas así a mi mujer? El pegador con la chica en la televisión. Imagínate. Entonces eso causa una dependencia. La chica le siguió rompiendo el alma hasta que ya no dio más y lo denunció y le dieron tres años de cárcel. Tres años de cárcel porque, en realidad, nosotros en Latinoamérica, por lo menos en el Perú, no hay mucha justicia. El policía se ríe de ti, tienes que ir a un juez, tienes que ir a... O sea, no. Entonces la gente ni denuncia. A ver. Elvira, sola, hace cuatro años, aunque mi pareja se rompió cinco años antes de separarnos. ¡Guau! Él, a los meses de separarnos, ya consiguió... Claro, eso es lo que pasa. Son personas que, al toque, tienen que tener pareja. El título es ese. ¿Por qué tener pareja? Tienen que tener una pareja. Y sobre todo los hombres son más rápidos que las mujeres. Entonces, dice que él, a los meses de separarnos, ya consiguió nueva mujer y tiene una hija. Me muero. Espero que sea feliz y no vuelva más. Que seas feliz. Pati Palmer, mi esposo sueco, es un pan de Dios, pero tiene un genio a veces, pero yo lo conozco y no le doy importancia cuando está con la luna. Es lo mejor. Es lo mejor. Entonces, esta chica, Lady Guillén, horrible, fue en el año 2011 y llegó un momento, no sé si saben la historia, que la chica... hizo una especie de grupo para ayudar a las mujeres golpeadas. Y pasó el tiempo y cambió totalmente de look el pelo rubio que tenía y todo lo que se ponía. Cambió otra persona, se pintó el pelo oscuro, se vestía ya de otra manera, se casó, se embarazó, pero no terminé de leer porque se me van muchísimas horas investigando, pero dice que se encontró con otro pegador. Y encima, el que le pegaba antes, cara dura, dijo, ¿ven? El problema es de ella. ¿Por qué se busca ese tipo de hombres? Encima, la manipula de tal manera que la culpable de que le peguen es ella. Porque en la policía de Perú, cuando tú vas y dices que te pegaron, la mujer, te digo porque conozco un caso muy cercano, le dice la mujer policía a la chica que le pegaron, ¿qué le habrás hecho, pues? O sea, lo normalizan, lo normalizan, lo normalizan. Entonces, justamente, si tú ves la primera señal que te pega, tú lo tienes que parar, tienes que poner límites. Y a la primera, ay, ¿qué me has hecho? ¿Por qué? No, perdón, sí, pero no lo vuelvas a hacer. No, a la primera tienes que poner límites. Entonces, si tú dejas que la persona avance, te lo digo porque yo he sido joven, gracias a Dios, nunca nadie me ha pegado, pero yo en algunas cosas no he puesto límites. Entonces, yo dejaba, 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 me quedé 15 años en esa jaula. Entonces, por eso que hago estos temas para que no pierdan su tiempo y tengan ojo. Y estas personas se dejan pegar, se dejan manipular por este basuras y caen sumisas y sienten que las está protegiendo y dicen, pero si me separo, ya yo salí de mi casa, ahora ¿dónde me voy? Yo estoy ya con él, después se le pide perdón, le llora y siguen otra vez en ese círculo vicioso. Es lamentable, pero hay personas que no pueden salir de ese círculo. Eso, justo lo que yo acabo de decir, vicioso, necesitan ayuda psicológica. Rosy Candy. Hola, mi Cristi, ¿de dónde eres? Rosy Candy. Entonces, esta chica, después si quieren le doy los nombres porque ustedes vean en YouTube porque es increíble cómo se pueden dejar pegar encima. Muchos saludos con mucho cariño, me alegra que toques esos temas. Gracias, también hay mujeres pegalonas y hombres calzonudos. Pero esto, lo normal es más mujeres maltratadas. Normal, eso es lo normal. O sea, de que pasa, pasa, ¿no? Son personas que necesitan tener pareja. Y después dicen, siempre me tocan los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué me tocan los mismos? Yo te digo, yo conozco un caso de una chica que todas sus parejas son muy parecidos, increíble. Son así, por decirte, blancos, con bigotito, pelo medio largo, medio fortachones, por ahí un tatú, ¿cómo se llama? Ya me olvidé cómo se dice en español. ¿Qué se ponen acá? Pues, ya. A ver, hágame recordar. Tatuaje. Son violentos, no solo golpean, destruyen psicológicamente y ya está. Eso, eso, Elvira Sosa, a eso voy, a eso voy. Ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Se me fue, se me fue la idea. A ver, siempre, ah ya, siempre me tocan los mismos. Tatuaje, Alejandra, gracias. Entonces, este caso que yo conozco, siempre consigue chicos fortachones, con tatuaje, amables, ¿no? Como digo yo, adulones, ¿no? Pero son violentos, son pegalones, son personas del mismo estilo. Entonces, ella siempre escoge ese tipo de personas. Entonces, después se queja, ¿por qué me tocan así? Porque le gustan así, le gustan los chicos malos, esa es la verdad. Le gustan los chicos malos y termina con una pareja y al mes está con otra pareja. No puede estar sin pareja, no puede estar sin pareja, tiene que estar siempre ocupada, no puede estar libre, siente que le falta algo, ¿no? Es como una droga que necesita para poder vivir. Increíble, increíble. Entonces, dice, la sociedad te obliga, porque te pregunta, ¿cuándo te casas? ¿Para cuándo los niños? Y es hora, se te va a pasar el tren, cuidado, ¿ah? Entonces uno dice, ay, ¿verdad? No, ya tengo 30. Uy, no, ya no voy a poder tener hijos. Ay, no, no, primero que pase, por favor, oferta, vocación, acá estoy en remate. Y dice, hay canciones, necesito un amor que me comprenda, ¿no? Estás buscando un amor que te comprenda, un amor que te quiera, un amor que te proteja, un amor que esté pendiente de ti. No importa si te pega, no importa si te saca la vuelta, si te pide perdón, le das otra oportunidad. Hay que dar otra oportunidad. ¿Por qué? Tenemos que guardar rencor. ¿Por qué? Si Dios nos dice, perdonad. Sí, hay hasta una canción, ¿no? Que te perdone Dios, que te perdone. ¿Ah? Hay gente que dice, que te perdone Dios, porque yo no te voy a perdonar. Alejandra, tatuaje. Fabi, ven. Hola, Cris, yo estuve a casar 18 años con un policía y el cucaracha tenía todo ese tiempo otra mujer. ¡Ah! Tuvo dos hijos con ella y cuando lo boté de la casa no se quedó con ella. ¿Ves? Tú me dijiste que ibas a contar tu historia, cuéntame. Si quieres por teléfono, me encanta que me cuenten por teléfono. A mí me pasó lo mismo con ella, tenía una cara de bueno y una forma que nadie me creía cuando le contaba lo que me hacía. Claro, son como decía mi madre, la lumbre de la calle y la oscuridad de la casa. ¡Uf! Hay muchísima gente así que vive de apariencias, viven de apariencias. Rosy Candy. Es que el cuerpo se acostumbra a esa adrenalina. Sí, 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 lo he estado leyendo también. Lo ves normal y quieres eso. No, necesitas y todo eso te forma ansiedad, estrés, pero te gusta esa adrenalina. Y en modo automático buscan ese tipo de personas abusadoras. Normalmente fueron personas maltratadas en su niñez. Sí, sí. Te escribo al mes, señor. Gracias, Fabi, Benz. Sí, eso es lo que yo digo, que son personas maltratadas en su niñez. Hay veces uno, por darle todos los gustos a los niños, les hace un daño. Si ustedes tienen una amiga, una hermana, o ustedes mismos tienen un hijo pequeño, desde chiquititos tienen que acostumbrarlo a que no sean dependientes y ni salgan con su gusto. Y si le pegan a un animal o le pegan a la mamá, no le festejen. Hay gente que diga, mírame, pega, pégame, pégame, y pa, le pega, no me duele, no me duele, pégame más, pégame más. Eso se convierte en pegalones de grandes. Entonces, mucho cuidado, un niño desde que nace hasta los dos años ya define su personalidad. Increíble, increíble, de verdad, de verdad. Esa edad de cero a dos años ya tú le ves la personalidad. Entonces, tú tienes que irlo cambiando para que el chico no haga su gusto, para que no te manipule porque desde chiquititos ya son manipuladores, pero si nadie les pone el alto, ellos siguen manipulando, se tiran al suelo, sabes que tirándose al suelo, le vas a comprar lo que tú quieres, o perdón, lo que ellos quieren, ¿no? La sobreprotección es mala para un niño. Vienen esos apegos y la sensación de vacío. Ah, es a lo que voy a lo que estaba diciendo Elvira. Esas personas, por ejemplo, tengo otra historia, otra historia, son personas que han sido abandonadas de chicas, ¿no? Y que tienen esa necesidad de tener pareja, la sobreprotección que le faltó de niños. Entonces, tienen esos apegos. En este caso, era, mira, esta es una anécdota de una chica que terrible, 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 cómo la vida se la cambió. El mismo que le pegó a la primera, que les conté que estaba con los moretones, sabiendo ella que él era, pégalo, que todo ya lo habían, no, hasta ahí todavía estaba, la chica no le había hecho un juicio, porque el chico se burlaba, la primera que les cuento. Entonces, y los juicios demoran demasiado, duró como cinco años ese juicio. Pero en ese, le hacían el juicio, conoció a otra chica, la chica periodista, de buen nombre, de buen apellido, de buena familia. Lo ve al tipo, se enamora y se volvió su esclava. La chica ciega, igualita que la otra que tenía los moretones que con el cequillo se tapó, la chica ciega. Cinco años aguantó, golpes, maltratos, todo el mundo sabía que le pegaban, siempre tenía los brazos teñiscados, siempre tenía moretones por acá, el chico le ponía el maquillaje y ella se dejaba. La chica cayó, pero en lo más bajo posible y cuando ya ella lo denunció y cuando ya todo iba a acabar, ¿llamó? No. ¿Qué? ¿Qué? Disculpen, lo que pasa es que va a venir mi amiga suscriptora de Perú pero no me contesta, yo le escribo pero no me contesta y quiero saber si ya está porque la vamos a ir a recoger al hotel pero no no contesta, ¿ve? Nada. Apaga y son bebé. No, nada, apágalo, apágalo. Disculpen, disculpen. Nada, no me llama. Dentro de media hora lo vemos, si no, no vamos. ¿Qué se va a hacer? Bueno, conozco el caso de una chica que los hermanos le pegaban y cuando buscó pareja también vio normal que le pegue, pobre, sí. Pilar, ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de timidez sino de poder, de amor y de dominio propio? Guau, Pilar Vivas. Timoteo, 1, 7. Bueno, entonces, esta chica profesional, de buen apellido, simpática, con clase, todo, se mete con una porquería de hombre que ella ya sabía pero él dijo que no, que nunca la había pegado, que jamás, y ella le creyó. Ella también cayó, a ella también le tocó, le tocó su golpecito y, que me distrae bebé, le tocó su golpe, sale embarazada, ahí ya, eso es lo peor que pueden traer hijos al mundo sabiendo los antecedentes de este chico y hay gente que no cree, hay gente que le advierte, dice, no, a ti te habrá pasado, a mí no me va, ¿cómo no? ¿a mí qué me va a pegar? Yo no me voy a dejar, tú te habrás dejado, pero yo no me voy a dejar. Le están advirtiendo y están así, no hacen caso, no entienden, no, se ciegan, se ciegan, entonces, analicemos a la gente, a los hombres o a las mujeres antes de entrar a una relación. Yo siempre digo, mínimo, mínimo, suena difícil, pero mínimo, trátalo un mes, no tengas sexo, no tengas una relación con él, no te abras tanto, no entregues tu corazón, obsérvalo, obsérvalo, obsérvalo. Si tiene paciencia, esperará, si no, chao, no es el único hombre, no es la única mujer, pero no puede ser, porque normalmente empiezan al revés, empiezan con las relaciones y después se dan cuenta que era tacaño, después se dan cuenta que era renegón, después se dan cuenta que era, no era lo que ellos querían, pero ya, ya, la parte, como dice, la cereza del párrafo, pastel, te la comiste antes el pastel, entonces, no es así. Dolly, dolly, no se saca el chin peruano, Eva María Rodríguez, saludos, bella Cristina, Patty Palmer, sí, 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 muy triste esa historia, hasta que mientras que ella estaba con el chico, mira, una cosa increíble, mientras que ella estaba con el chico, la otra le estaba haciendo el juicio, cuando la chica le gana el juicio, lo llevan a la cárcel, la chica embarazada del chico, yéndolo a visitar, porque ya lo metieron a la cárcel, porque la otra lo denunció, la mujer yendo con su barriga a la cárcel a visitar al pegalón, o sea, sabiendo que ya lo habían confirmado como pegalón, ella con su barriga se iba a visitarlo, a llevarle comida, cuando él se escondía, porque ya la policía lo estaba buscando, tenía una orden de captura, y ella lo tapaba, ella lo cuidaba, dejó de trabajar, dejó ella de trabajar, porque él, sea como sea, tenía su platita porque era cantante, y ella dejó todo, dejó su profesión, dejó de trabajar, dejó toda su vida, su mamá le lloraba, el papá le decía ¿qué haces ahí? El chico vivía en un pueblo joven, horrible, y ella de encima del hombre, y cuando lo meten a la cárcel, lo meten a una cárcel de lo peor, que tenía que caminar por tierra, bajo el sol, en un lugar horrible, y ella se iba con su barriga caminando a verlo al hombre, y después, cuando ella ya se dio cuenta, la maltrataba por teléfono, y ¿sabes lo que le decía? Una cosa increíble, le decía, eres una porquería, eres una basura, eres una prostituta, y ¿sabes qué? Yo acá estoy en la cárcel, yo no he metido a ninguna mujer en la cárcel, imagínate, es loco, porque hay mujeres que van a la cárcel, pero mira la explicación que le da, la ofendía, y ella ponía las grabaciones, todo salía en la televisión, horrible, hasta que abrió los ojos, y la chica reaccionó, no sé sinceramente qué pasó con ella, pero les puedo dar al final los nombres, para que chimosee, le refería a las personas que vas a recoger, sin comentario, sin comentar, acá estoy listita, tengo la cartera acá para, pero, mira, vamos a ver, no sé, la verdad, me encantaría hacer un video sobre eso, pero yo creo que podría ofender, ofender, pero, bueno, algunos tienen cara de no matar a una mosca, Silvia Pérez, nadie creería que son malos, pero son unos monstruos disfrazados de bondad, sí, pobre chica, qué relación tan tóxica, fueron años, encima con un hijo, qué terrible, nefasto ese hombre, sí, sí, ese y muchísimos más, ¿sabes qué? son gente de porquería, de verdad, son gente terrible, ¿cuánto vamos? 40 minutos, entonces yo les voy a dar los nombres al final para que no se me vayan, les voy a dar los nombres para que apunten y las vean, porque me guardan unas historias de terror, entonces son chicas que quieren estar con pareja, tienen que estar con pareja, no pueden estar solas, también yo digo, lamentablemente en nuestros países cuando una mujer está sola creen que está en oferta, creen que está en vitrina, creen que está a la disposición de todos, yo he visto de verdad una falta de respeto total, una falta de, una, ser confianzudos, que ayer les decía, por ejemplo, tú vas al microbus y le estás pagando al hombre y el cobrador te está agarrando la mano, ¿no? O yo me acuerdo, hasta un tío mío, yo estaba bailando y yo sé que, me agarro así, una falta de respeto para la mujer, terrible, de verdad, terrible, entonces ya lo normalizamos, agarro, no te pases, ¿qué tienes? y seguimos a bailar, sí, de verdad, de verdad, lo vemos como que, parte de la vida, es una broma, Jairo, ¿qué pasó? Uy, se aparecieron Jairo con Marlo, luego juntitos, ¿ah? Jairo, hola, hola, incacola, ¿creen que las dejó el tren? Sí, pues, gracias Jairo, yo decía, ¿dónde andará Jairo? ¿estará por dónde? Paseándose con el nuevo amor, ¿cuándo nos cuentas? ¿cuándo nos cuentas? querido Marlo, qué gusto de volverte a ver, muchas gracias, entonces estaba contando si pueden regresar cuando termine, varias historias muy fuertes de personas que no pueden vivir sin pareja, después hay otra terrible también, es una chica muy bonita, chiquita, pequeñita, muy pequeñita, bailarina todo, ¿no? y se mete con el hombre más horrible del mundo, y le empezó a dar de alma, le pegaba, le pegaba, le pegaba, y la chica se quedaba, yo no sé por qué se quedan callados, no entiendo, o calladas, no lo entiendo, entonces para, no sé, para disimular, para que no vean que es infeliz, están en un mundo de fantasía, el tipo le regala flores, velas, entonces decir, oye, me pega, como que, no, qué vergüenza, no, 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 entonces, esta chica se separó de él, chao, se acabó, y él conoce a una colombiana, y miren esa historia, miren esa historia, la colombiana igual, que no podía vivir sin pareja, llegó a Perú, lo primero que hizo fue, metarse con este horrible, no tiene que ver nada a la cara, ¿no? Pero imagínate, mujeriego, pegalón, y encima feo, no te pases, no te pases. A ver, les dejo el tren, pero pueden tomar el avión, ja, pati Palmer, qué mujeres tontas, lo que pasa, que sabes que, son mujeres muy bonitas, entonces, yo creo que como son tan bonitas, se sienten deseadas, entonces, que agarran, como digo yo, el primer estropajo que les habla bonito, se la creen, y ya se meten en esa relación, y ya no pueden salir, como digo, es el prisionero, y la jaula, y te encierran de tal manera, que te envuelven, y no puedes salir de esa relación, no puedes salir de esa relación, a ver, pati Palmer, que dice, no Sandra, a ver, vamos a ver, te ha bloqueado, YouTube, yo te voy a desbloquear, ¿qué dice Sandra? Sí, me acuerdo, la cara de sapo, ese tipo es más odioso y machista, pobre Colocha, la chica era hermosa, tenía un cuerpo, hacía gimnasia, era preciosa, y qué pasa con ella, la hermana, otra dependiente, la hermana era de 15 años, 15 años tenían la hermana, otra dependiente, y no lo van a poder creer, la chica se iba a Colombia, y dejaba al marido, que creo que se casaron, porque normalmente todos se casan para sacar plata, con la hermanita de 15 años, tú dejarías a tu marido con tu hermanita de 15 años, con nuestra mentalidad latina, se iba a Colombia, dejaba al marido con la hija de 15 años, y obviamente, ¿qué pasa? Le hablan bonito, si ella era dependiente de una relación, la hermana también tiene que ser igual, porque seguramente les ha faltado ese cariño de madre, de padre, o se creen tan bonitas que dicen, bueno, yo tengo que estar con alguien que me quiere, y que me hable bonito, y cae, ¿qué creen que pasó? ¡Juancito! Las parejas replican lo que vieron en su casa, muy bien Jairo, si me acuerdo, la cara de sapo que tenía, Elvira, esa es la mentalidad machista, de los hombres, y a causa de eso ocurren los feminicidios, llegué tarde, de Juancito, ya en 15 minutos termino, ¿qué pasó? ¿Quién cree que, qué pasó? A ver, adivinen, para que escriban un poco, flojonazos, uy, ese hombre es terriblemente, jamás lo entendí, cómo la colocha estaba con él, se agarró a la hermana de 15 años, ahora, eso, en el Perú, un menor de edad, es violación, es violación, son 30 años de cárcel, y la chica no lo denunció, porque no creía, decía que era mentira, y ella, la hermanita se quedaba callada, y ella decía, no, tú estás loca, y la chica sale embarazada, la hermanita sale embarazada, guau, terrible, terminó en aborto, no saben todo lo que se hizo, al final, no, no, después, sí, lo abortó, ella negó que había abortado, todo un tema, entonces, las dos dependientes, de una relación, cayeron en los brazos, de este infeliz, que ahora está como si nada, no pasó nada, ninguna de las dos está con él, la chiquita menos mal, se casó con otra persona, tiene sus hijos, las hermanas terminaron, o sea, encima, las hermanas no se hablaban, ¿quién tiene la culpa ahí? El hombre, el hombre por, por faltarle el respeto a la mujer, y faltarle el respeto a la hermana menor de edad, es una locura, una locura, Cris, yo también ya llegué, Laura, gracias, si no llega la pareja normal, puedes dedicarle a tu trabajo, a tus estudios, claro, Pilar, viva, Cris, no entiendo la desesperación, es el ser humano, normalmente, desde chicos, a veces, nos dan todo lo que queremos, entonces, queremos hasta grandes, tener un padre, la pareja, el padre que no tuvimos, o que sí tuvimos, dependemos muchísimo de una persona, y queremos seguir dependiendo de esa persona, a ver, ¿qué más tengo por acá? El que necesita tener pareja, tiene la jaula y al carcelero, ¿qué les parece? El prisionero, extrañará su libertad, soñamos con amores de novela, y son capítulos chiquitos, porque las novelas, se acaban, ¿no? Todo el mundo ve, ¡ay! Final feliz, fin, besos, abrazos, se casaron, se fueron felices para siempre, pero así no es, esos amores de novela no existen, no existen, y uno quiere a la fuerza tener ese amor de novela, pero no existe, no existe, ¿ah? Qué terrible historia, sí, de verdad, el tipo debería estar preso, no le hicieron nada, vino el hermano de Colombia a romperle el alma, le jaló la ropa, le pegó, y el otro llamó a su guardaespaldas, y lo denunció, y lo llamó a migraciones para que lo voten, fue terrible, o sea, encima, se molesta, viola a la hermana menor de edad, porque fue una violación, por más que él dijo, no, pero a ti te gustó, pero una chica de 15 años, de verdad, todavía es una menor de edad, que no tiene visión de la vida, y le cree cualquier cosa a un hombre, ¿m? Soñamos con amores de novela, quieren llenar vacíos emocionales, ¿ah? Y no termina de complacer a los demás, disfruta tu soltería, ¿m? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, eh, y con qué tipo de gente se enganchan, la gente que tiene, que desea una pareja, se enganchan con personas dominantes, con personas que creen que las están protegiendo, ¿ah? Y vengo a una persona segura, ven, eh, que los están protegiendo mucho, dejan el trabajo, dejan la familia, dejan todo, ¿ah? El hermano le hizo una canción que se llamaba Conchudo, Dolly Dolly, ¿cómo sabes? Dolly Dolly, ¿tú dónde estás? Tú estás en Perú, entonces, allá. Yo como les digo, esas historias, las veo muy poco, pero las veo como motivo de poder compartirlas, porque hay gente que no conoce estos casos, entonces uno las acepta. Terrible, 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 ¿no? ¿Qué más? Entonces, si quieren, repito un poquito a los que acaban de llegar, creo depender económicamente de una persona, es peligroso, hombre o mujer, porque ya depende de pagar sus necesidades básicas. Gracias, Aveline. Repito lo que me gustó mucho, de la necesidad, tiene cara de perro, ¿sí? Qué joyitas, terribles, sí. La necesidad tiene cara de perro. Hay gente que necesita una pareja, no pueden vivir sin pareja. Entonces, claro, está en YouTube, estoy en Lima, allá, muy bien, doli, doli. Cuando el perro tiene hambre, come lo que sea. Número uno, si estés desesperados, no verás los defectos. Número dos, idealizas la relación. Número tres, ¿crees que lo puedes cambiar? No, la habrá pegado a ella, pero a mí no me va a pegar, yo lo voy a cambiar. Con el amor, todo se puede. ¿Qué más? Número cuatro, cuando pasa el tiempo, le ves los defectos y comienza la desilusión y el arrepentimiento. Jairo, es bonito tener pareja, pero tengan paciencia, no se arrastren tampoco. Claro, es lindo. Yo siento que dicen que es mejor cuando tú tienes una pareja, tienes con quién conversar, con quién compartir momentos, tienes alguien a quién querer, ¿no? te salen pues las hormonas por la piel, es lindo tener pareja, pero no por eso vas a agarrar, como digo yo, cualquier caracha que se te cruza, tampoco, 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 ¿ah? tal vez carecieron de afecto, sí, sí, eso ya lo dije, de sus padres, sí, sale lindo, quizás la falta de amor, claro, en su niñez, es una carencia que los hace querer estar con alguien, pero todo tiene su límite, espero que esas personas despierten y busquen ayuda, sí, entonces, detalles que tú no ves cuando tienes hambre, ¿ah? no pensé que fuera así, yo creí que era diferente, no sé por qué, es otra persona, no es la misma persona que yo conocí, es que ya está sacando sus capas de cebolla que internamente tiene todo el ser humano, ¿ah? entonces, sales a la calle y te comes lo primero que encuentras, ¿ah? hazte de cuenta que tú vas por la calle y hay un puesto de comida acá que venden menudencia, pero tienes tanta hambre que te la comes, pero no te da flojera caminar un poquito más allá porque más allá hay churrascos, no, ya no importa, pero cuando ya estás llena o lleno, te das cuenta que para qué te comiste esa menudencia, mejor lo hubieras esperado y te comías tremendo lomazo, tremendo churro, entonces, es una especie de paradoja, chicos, a darle, somos 50 y en pocos likes es muy fácil y no cuesta nada, gracias, sí, bueno, por eso que hay mucha gente que está dependiente porque no ve estos temas, no les gusta que les digan nada porque están en esa situación, ¿para qué voy a ver ese tema si no voy a salir, nadie me va a cambiar, yo sigo con él, más me pegas, más te quiero, así dicen, ¿ah? así es, bueno, 52 minutos, se acabó, colorín colorado, este cuento se ha acabado, así que me quedé como novia de provincia, ¿me ve? disculpen, pero no sé qué pasó, no me escribe, no llama, no escribe, ese es un chiste, bueno, entonces yo les voy a dar los no, es bonito tener pareja, tal vez que le hicieron el afecto de sus padres, quizás la falta de amor, claro, sí, muchos buscan en su pareja, a su madre o a su padre, el afecto que no recibiera, sí, salud por eso, bebé, bebé, ¿a una persona se le puede cambiar, Cris? mira, de verdad, sinceramente, no, la persona tiene que cambiar sola, no por amor, quizás la puedas ir adaptando poco a poco, yo siento que Peter se ha adaptado muchísimo a mí, y yo me he adaptado a él, o sea, yo siento que no he cambiado, pero hemos doblado el brazo, ¿no?, para ceder un poco, porque yo les conté al principio, no le gustaba mi comida, a mí tampoco me gustaba la comida de acá, la mermelada, el chucru, entonces uno, no es que cambie, simplemente se va adaptando y se va acostumbrando, pero cambiar a una persona, no la vas a cambiar, no, 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 no la vas a cambiar, ¿conoces el bebé? Bésame mucho, ¿cuándo? No conocen a esas canciones, la que conoce, creo que es este, mexicana, Volver, Volver, la canta mucho, pero así canciones de ese tipo no las conoce, no las conoce, bueno, les doy los nombres, la gente mejora o empeora, no cambia, muy bien, Claudia Vida, Apuntation, si quieren ver las historias, a, no se me escapen de mi canal, ¿ah? Número uno, se llama Lady Guillén, Número dos, Paola Ruiz, Número tres, la peor de todas, creo, Carla Solf, es S-O-L-F, y después, Lady Guillén, fue la, la, la que, prácticamente Lady Guillén fue la que movió todo, porque nadie denunciaba, todo el mundo se quedaba callado, porque nada de vergüenza, pero después ella no dio más, ella fue a la televisión, lo denunció, y el chico, así, mudo, a ver, bebé, prende el teléfono, está, ¿ah? ¿Nada? No, no, ay, qué horrible, cuando quedas con una persona y no, no pasa nada, no, no, no contesto, nada, bueno, nada, no, ni siquiera lo he leído, bueno, la culpa es de Disney, que nos hizo creer que Príncipe Azul nos rescatará, ahora sabemos que no existe el Príncipe Azul, claro, como digo yo, mucha novela, mucha novela, muchas novelas, bueno, entonces, Lady Guillén, también está Carla Carazona, Paola Ruiz, Carla Sol, como Sol, con F, Carla Sol, y hay una chica, es una señora ya, que tuvo con esto a cabo, con esto finish, con esto finish, una chica que de seguro la conversación es mejor, ¿cómo es eso? No entiendo, Pilar Vivas, de seguro la conversación es mejor, ¿no, Cris? No entiendo, Zarelin, allá, Pilar Vivas, no entiendo, de seguro la conversación es mejor, ¿no, Cris? No entiendo, ese hombre está ahora preso, el de Lady Guillén, otra mujer que fue su víctima, lo denunció, wow, yo quiero salir, porque no me llama, Yuli, llámame, nada, no llama, no llama, no escribe, ahora, yo le dije, Yuli, yo le dije en el Jopano, a las 8, y si está en el Jopano, a las 8, si no llama, no pues, ¿no? Ese hombre está ahora preso, Zarelin, a veces, no estoy tan actualizada, otra mujer que fue su víctima, lo denunció, wow, voy a seguir viendo la historia, entonces, para terminar, Gisela Valcárcel es una señora que tuvo muchísimas parejas, le fue mal con todos, con todos, con todos, entonces, ella es de las que piensa ahora, nunca más, nunca más, primero, el padre de su hija, se desapareció del mapa, regresó después de 40 años, a pedir pensión, después se casó con un modelo guapísimo, lindo, hermoso, que se pelearon, porque ella se cansó de lactarlo, de mantenerlo, un parásito, que le chupaba la sangre, le cansó, se separaron, y ¿sabe lo que hace el tipo? un libro contando la vida de ella, menos mal que ella tenía un contacto, que hizo que todos los libros los compren, para que no lean la historia de ella, entonces, de ahí, se casa con un futbolista, el futbolista le sacó la vuelta, con una modelo, se casó con la modelo, se divorció de él, y de ahí, nunca más, quiso tener pareja, entonces, por favor, no juzgan a la pareja, a las personas que no tienen pareja, porque tienen sus motivos, quieren estar solas, ok, pero no les digan, a mí me ha pasado, yo estuve años sin pareja, me decían lesbiana, me decían, qué carácter que tendrás, por algo será que estás sola, entonces, no critiquemos a la gente, nadie puede criticar, como dicen, no mires, la paja en el ojo ajeno, porque tienes tremendo árbol en tu ojo, hasta mañana, ya les contaré ese encuentro, no encuentro a mi amiga, Pilar, conversar con tu pareja, no se sabe, lo que la otra persona piensa, también, pero sin ser cargosa, porque acá no puede ser muy cargosa, no, Javier Carmona, se fue con la tula, ese fue su último amor, qué pena, claro, ah, verdad, gracias Claudia Vidal, de ahí se casó con, con Javier Carmona, y el tipo se, se conocieron en el programa de ella, y se, hicieron click, como dice, entre comillas, se lo quitó, se casó, pero para mala suerte de esta chica, Javier Carmona se murió, entonces, como que, hay un karma, algo raro, bueno, muchísimas gracias, seguiré adelante, gracias por el super chat, hasta mañana, ya voy a contarles, encontré a mi suscriptora, tschüss, adiós, chau, 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 Gracias.